Compromiso, hoy juega Palestino ante Universidad Católica, partido lindo, partido querido, campeonato Itaúd, 20-24, fecha 3, Palestino viene de golear 5-0, acúbrelo a la fecha 2, mientras que la Católica viene de caer, derrotada por un gol a 0 ante Ñublense. Así ha sido un partido difícil para el equipo de Católica, por eso digo bonito compromiso, porque Católica necesita sí o sí sumar de a 3, San Pedri, atrás para la vena, Soto, Farías, González, avanza González, pilotos a largo de arriba buscando a Tapia, intenta Tapia ganando de cabeza, le va quedando Canales, saliendo Canales, abre la cancha para Tapia, Tapia y Mazanasco en el Chueco, Mena, aquí está Mena, aquí se viene el 3 por banda izquierda, buscando Mena, quería pasarse a Carrasco, sigue Mena, Menosi, atrás con Canales, aquí está Canales, sigue Canales abriendo la cancha con Mena, el Chueco, puede tirar el centro, Mena desde aquí, viene por la izquierda, va Carrasco a la marca, sigue Mena, por el medio está Canales, Canales más atrás con Tapia, Tapia le puede pegar, sacando Cornejo a Dávila, se viene Dávila, arranca también Sosa, aguanta Sosa el balón y se viene el equipo de Palestino, abriendo la cancha buscando a Benítez, 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 llega o no llega, llega o no llega, llega Benítez, dentro del área Benítez, busca Benítez, quería perfilarse, pero no lo deja el equipo, el Chueco de Católico y va saliendo rápidamente con San Pedri, Soto, vuelve Soto, Soto abriendo para la Vena, pasó a la Vena, sigue a la Vena, ahora por derecha, intenta a la Vena, pasó a la Vena, sigue a la Vena, va César y la Mar, que bien ahí cortada la jugada, Sosa, atrás para Aprico, le queda Dávila, Sosa, se viene Sosa, corre el Sosa, bonito paso, filtrado para Dávila, está el primero, Dávila, Dávila y el gol, Dávila y el gol, ¡Gol! Del Tino, 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 Palestino, señores, apareció el primero, apareció el Misa, Dávila para colocar el primero, el 1 a 0 para Palestino, lo está ganando el equipo árabe, lo está ganando por ahora, 1 a 0 Católica, Dávila y el primero, 24 de partido. Simulación por ahora, entonces, Palestino lo gana 1 a 0, un Palestino que viene de ganar por la Copa Libertadores, pasó a la fase 3, así es, así que viene totalmente motivado, una Católica que también empieza a jugarla esta semana, el día martes, por la Copa Sudamericana, eliminación directa, un solo partido, único cuando viene el equipo de Católica, ¡ay! ¡ay! lo buscaba, lo buscaba, señores, remate furibundo, pero el portero estuvo notable, Riga Monti para mandarle al saque de esquina. Menosí, Menosí y el centro de arriba buscando a Aravena, está el cabezazo, balón pasado, le quiere a Ampuero, Ampuero a Aravena, le pegó, Riga Monti, Riga Monti fenomenal para sacarla, señores, se la manda al lateral. Ahí saque favor a la Católica desde ahora, es la banda, el equipo de Católica, le dijimos que el martes va a empezar a jugar por la Copa Sudamericana, eliminación directa, partido único ante el equipo de Coquimbo Unido. Canales, 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 la quita Ávrigo y se viene Dávila y a correr el Misa, Dávila buscando por el medio para Sosa, Sosa aguanta con Dávila, Dávila por el medio está Ávrigo, Ávrigo buscando a Benítez, Benítez, Sosa, Sosa, Benítez, Benítez intentaba, aquí está Ávrigo, Ávrigo abriendo la cancha, Busquinito para Carrasco, viene por la derecha Carrasco, el centro de arriba, buscando a Sosa, está el cabezazo, balón pasado, el balón se va afuera, el balón se va afuera y habrá saque lateral favorable al equipo de, el equipo de Católica. Que ya juega, Ampuero, va saliendo Ampuero por la izquierda, abriendo la cancha, Canales, aquí está el Chueco, Mena, vuelve atrás, para que vaya Ampuero, Ampuero, Canales, atrás para Ampuero. Ahora en el círculo central está Farías, Farías buscando a Menosi, Menosi con Farías, Menosi al largo de arriba buscando a Sanpedi, va a salto a Sanpedi, ante está la defensa del equipo de Árabe, Benítez, Benítez arriba con Dávila, Dávila intentaba, no puede, final del primer tiempo. Por ahora Palestino lo gana 1-0 a Católica, fecha 3 del campeonato nacional. Vamos al segundo tiempo, los últimos 45 de partido, Palestino buscando, Sosa, avanza Sosa buscando a Tapia, Tapia con el balón, atrás para Mena, el Chueco, Sanpedi, Mena, pasó Mena, sigue Mena, le queda a Sanpedi, aquí está Sanpedi, viene Sanpedi, buscando a Sanpedi, por dentro, por fuera, el centro de arriba, buscando a Tapia, Tapia, el cabezazo, que pasó, hubo falta, dice el árbitro, y habrá, sí, habrá tiro libre favorable al equipo de Católica, viene Menosi, le va a pegar ese balón al centro, buscará, viene Menosi al centro de arriba, buscando el cabezazo, balón sacado por la defensa de Palestino, balón dividido, va Farías, también va Ábrico, ganó Farías, vuelve atrás para Ampuero, Ampuero con el balón, sigue Ampuero, quería aguantar, va recuperando Carrasco, pero rápidamente, nuevamente Canales va recuperando, Cuevas, Cuevas, el centro buscando a Aravena, el balón sacado por Zúdica, la banda al córner, ahí tiro de esquina para el equipo de Católica, en 55 de compromiso, busca, 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 busca el empate, viene Menosi, Menosi del córner, viene el centro arriba, buscando el cabezazo, sacando el equipo de Palestino, le arranca Sosa, se viene Sosa aguantando el balón, sigue Sosa, vuelve atrás con Suárez, aquí está el Banana, el Banana que va reventando arriba, buscando a Dávila, intentaba de cabeza, Ampuero le va bajando, le va quedando a Soto, aquí aparece Soto, Farías, atrás para Soto, busca Soto, tiene que abrir la cancha Soto, cayó Soto, nada dice el árbitro, que siga, que siga, Menosi, Aravena, ahí está Soto, Menosi, Menosi, siempre Menosi, la vuelta de Menosi, está Zúdica en la marca, sigue Menosi, tiene que jugar más atrás con Canales, Canales tiene que abrir nuevamente con Soto, Soto, siempre Soto, buscando Soto, avanza Soto por el medio, Canales, Canales, Amazanás con Aravena, Aravena con Soto, Soto y el centro arriba, buscando a San Pedro, y cabezazo, está el segundo, cabezazo, iba Canales, pero, pero Rigamonti le dice que no a Católica, señores, la manda al córner, tiro de esquina, viene Menosi, 68 de compromiso, viene Menosi, el centro arriba, está el cabezazo defensivo, le vuelve a quedar a Menosi, Soto, Menosi, dentro del área Menosi, busca, intenta rematar, el palón, bala, rebota la defensa, saliendo Dávila, pelotazo largo arriba, el balón le va quedando a Soto, se le escapa, pero Soto recupera, Farías, González, Soto, atrás para González, González con Aravena, Aravena avanzando, viene Aravena, buscando a Aravena, buscando a Soto, el balón, la va recuperando Zúnica, no se va el balón, ahí buscaba Dávila, el balón dividido, la va a recuperar Carrasco, Carrasco con Dávila, el Misa Dávila, se viene el goleador por ahora del partido, buscando pelazo infiltrado para Sosa, llega Sosa, antes el portero de Católica, va sacando, le va quedando a Canales, el balón abriendo la cancha con Cuevas, el Simbi, Cuevas, más alasco en el Chueca Mena, Mena más alasco en Ampuero, se le acaban los minutos a Católica, González, González arriba, buscando a Canales, el balón pasado, recuperando, atrás para Rigamonti, Rigamonti revienta, brotazo largo, buscaba Sosa, la gana Sosa por arriba, pero el balón queda dividido, Aravena va recuperando, la regala, la tiene Benítez, Benítez por el medio está Abrigo, balón para Cornejo, atrás con el Bananas Suárez, arriba buscaba Sosa, Sosa intentaba de cabeza, el balón va pasado, llega, no llega, Ampuero, llegó antes Ampuero, se acaban los segundos, nada más, va a terminar esto señores, Palestino, Palestino va a sacar otro triunfo, final, 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 Palestino 1, Católica 0 señores, campeonato Itaúd, fecha 3, hasta la próxima, chau chau.